Sí, sí, siempre lo he manifestado, cada vez que se presenta la oportunidad de jugar es una responsabilidad bastante grande. Como siempre lo he dicho, un orgullo representar a este equipo y bueno, se va a jugar un bonito partido ante Millonarios. Sí, lo acabas de decir, cada partido es diferente y este partido de mañana, bueno, es bastante importante, sabiendo de que ya lo enfrentamos hace dos días, un equipo bastante difícil que tiene su fortaleza por las bandas. Creo que el partido del domingo, los compañeros que estuvieron ahí hicieron las cosas de la mejor manera y esperemos que nosotros, este partido del miércoles, hagamos las cosas bien. Sí, bueno, ya todo el mundo sabe eso, que Sebastián siempre ha jugado la mayoría de todos los partidos y ahora con el excelente nivel que está mostrando, a veces es bastante complicado tener oportunidad. Pasa por mi mente mucha alegría, ante todo dándole las gracias a Dios primero porque se presenta esta bonita oportunidad. El profe me brinda la confianza en este partido, esperemos estar a la altura. Sebastián viene haciendo un grandísimo trabajo y esperemos responder de la mejor manera. Tenemos que hacer un partido bastante inteligente porque sabemos que son 180 minutos en los cuales se define esta fase. No podemos salir ahora a lo loco en Bogotá a buscar un resultado. Sabemos que tenemos un partido en Barranquilla donde mañana Dios mediante, haciendo un partido inteligente, sacando el arco en cero y tratando de buscar un resultado positivo, acá en Barranquilla podemos pasar la fase. Sí, bueno, la pelota a veces corre un poco más rápido que acá cuando se juega en Barranquilla, pero creo que con lo que hemos demostrado a veces eso pasa a un segundo plano, porque el equipo ha venido demostrando un buen fútbol, ha demostrado buen carácter para jugar y eso es muy importante. Ya cuando tienes la pelota, ya eso de la altura y el ahogo ya pasa a un segundo plano. Gracias. 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 Gracias.